Nosotros somos de la Dirección Nacional de Migraciones, del programa Abordaje Territorial. Bueno, venimos trabajando con el municipio ya hace bastante tiempo y los trámites a realizarse son las radicaciones para la gente extranjera y las renovaciones. Marlene, ¿es el mismo operativo que ya estuvo en Moreno frente al municipio meses atrás? Sí, 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 ese es el mismo operativo. Venimos trabajando articuladamente con el municipio y la idea de la Dirección Nacional de Migraciones, bajo la conducción del ministro Randazzo, es de, juntamente con el programa Abordaje Territorial, llegar a los barrios donde más necesitan y donde hay poca llegada, tanto para el migrante como para el mismo Estado. Ingresar a los barrios para poder hacer el abordaje territorial para que toda la gente migrante pueda tener la facilidad de documentarse. ¿Van en muchos lugares de la provincia a los barrios directamente, no en plazas? A diferentes lugares. Vamos a territorio, a diferentes barrios, asentamientos, porque ese es, digamos, el alineamiento que tiene el abordaje territorial. Trabajar en territorio, trabajar en los barrios y, obviamente, con el municipio también, ¿no?, de cada lugar. ¿Las terminales informáticas están conectadas con sistema directo? ¿Esto permite hacer el trámite acá, digamos? Sí, sí, sí. Acá están dos equipos móviles que, bueno, acá se pueden... O sea, se hace directamente el inicio del trámite y la gente sale ya con una precaria, una documentación precaria, temporaria, perdón. Y ya con eso, después de un tiempo, le llega el DNI a su domicilio. Marlén, ¿es para todos los extranjeros exclusivamente? Para todos. De cualquier país, más allá de que la colectiva mayoritaria en Argentina sea los residentes paraguayos, digamos, ¿es para todos los extranjeros? Exactamente. Es para erradicar a todos los extranjeros. Sin diferencia, aquel extranjero que cumpla con la documentación que requiere la Dirección Nacional de Migraciones, puede erradicarse, sí. ¿Cuáles son los requisitos hoy? Por ejemplo, para... un ejemplo, un extranjero que sea paraguayo, depende, hay diferentes criterios. Si esta persona está hace más de cuatro años, solamente necesitamos el certificado de antecedentes argentinos, cédula de identidad del país de origen, certificado de domicilio, dos fotos con fondo blanco, bueno, y los criterios varían. Si el extranjero ingresó hace un mes o hace dos meses, necesita el certificado de antecedentes de su país, de origen, certificado de antecedentes argentino, certificado de domicilio, y dos fotos con fondo blanco. ¿Hasta cuándo se queda en el moreno? Y bueno, nosotros ahora estamos... Hoy es martes. Nosotros tenemos el operativo hoy y mañana. Esto ya viene directamente haciendo un trabajo al municipio con una lista que ya... Otorgados con anticipación, sí, sí, sí. Pero bueno, la idea es seguir trabajando y seguir yendo y construyendo en diferentes lugares, sí.